Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en Estocolmo y visitaremos el Museo Baza. Este es un imprescindible cuando visites Estocolmo. Este museo alberga a el Baza, un buque de guerra que se hundió el día de su viaje inaugural en Estocolmo. Lo llaman el Titanic Militar. Lo sorprendente de este barco es el estado en el que fue rescatado, ya que se encontró en excelentes condiciones. Déjenles platico la historia sobre este barco, es realmente sorprendente. Suecia se encontraba en guerra con Polonia. El rey sueco Gustavo II ordenó construir la que sería la nave de guerra más grande y poderosa de su tiempo, esto para asegurarse el control del mar Báltico. El Baza tardó ocho años en construirse. El rey obligó a añadirle un puente más y otra doble fila de cañones, esto para aumentar su capacidad de fuego. Pese a los avisos de advertencia de los ingenieros, el rey lo mandó construir. El 10 de agosto de 1628, el Baza se hundió a solo unos momentos de salir. Tras varios golpes de viento, el Baza se la dio y el agua comenzó a entrar al barco por las portas abiertas de los cañones. De las 150 personas a bordo, al menos 30 murieron. En voll Down, los 30 murieron en el jardín El basa duró hundido 333 años y lo fascinante de esta historia es que más de 400 años después un arqueólogo e historiador aficionado sueco, Anders Fransen, obsesionado con todo lo relativo a este barco, descubrió que en la bahía de Estocolmo el agua no creaba parásitos silófagos. Estos son los que corrompen la madera, es decir, que a diferencia de cualquier otro lugar un trozo de madera sumergido aquí no desaparece en poco tiempo. Y bueno, sin ayuda oficial, con una barca, una sonda y mucha paciencia, en 1956 él encontró el lugar exacto del hundimiento del basa. Y entonces, el 21 de julio de 1961, el basa emergió completo y casi intacto de las aguas de la bahía de Estocolmo. Este es el único navío de la guerra del siglo XVII que nos ha llegado tal cual a nuestros días. Hoy el basa se exhibe en su propio museo, construido para albergarlo a las afueras de Estocolmo y definitivamente es una de las imprescindibles visitas que nadie que fuera a Suecia debería de dejar pasar. Todo esto estaba en el casco del barco. Muy interesante este museo, te cuenta mucho de la historia, de cómo se rescató este barco, este Titanic de la Armada, vean nada más, tiene muchos objetos que fueron rescatados del barco cuando lo encontraron, te cuenta la historia de cómo lo rescataron. Este barco se hundió porque el rey de Suecia mandó solicitar una fila más de cañones y esto, el barco no lo resistió, entonces se hundió. La razón por qué este barco sobrevivió es porque el mar Báltico tiene poca sal. Durante varios años el basa ha tenido que ser rociado con ceras especiales que han permitido su conservación porque al sacarlo del mar peligraba que la madera se cuarteara. Este es el único barco que existe del siglo XVII y este museo se construyó a la medida y con el fin de albergar a este barco, el basa. Son los barcos que ayudaron a sacar el basa. Están tomando la boca. Está tomando la boca, es un además de fría. Foto históricos del rescate del basa. así es como estaba agarrado o así lo agarraron sorprendente ahí está el buzo el basa ocuparía un lugar destacado en la armada sueca se hundió básicamente porque pesaba mucho y no pudo enderezarse para recuperar el equilibrio cuando el viento lo inclinó todo esto estaba en el casco del barrio hemos terminado la visita aquí al museo basa donde se encuentra este barco militar que se hundió está muy oscuro está un poquito oscuro obviamente porque tienen que mantener se tienen que mantener para que no se destruya la madera de barco duró 333 años en el fondo del mar el 98% de sus piezas son completamente originales